¡Cuálito, nali! Pues estamos el día de hoy en Yo Investigo, hashtag Yo Investigo. Y hoy estamos con los residentes de... Medicina del Trabajo. Medicina del Trabajo. Y entonces ellos están leyendo este artículo. ¿Qué dice este artículo? ¿Nos podrías leer el artículo? Utilidad diagnóstica de la audiometría de alta frecuencia en sujetos expuestos a ruido recreacional. Perfecto. Entonces, este es un estudio de los llamados estudios de prueba diagnóstica. ¿Ok? Y entonces los estudios de prueba diagnóstica, lo que se evalúan son estas características en la tabla de 2x2. ¿Cuáles son las características en la tabla de 2x2? En la tabla de 2x2 las características son la sensibilidad. Ah, se calcula la sensibilidad. Exactamente. Y la especificidad. ¿Y cuál es la anatomía de la tabla de 2x2? ¿Qué van las columnas y qué van las filas? La anatomía es, en las columnas tenemos el estándar de oro, el estándar de oro que es la prueba que mejor desempeño tiene para diagnosticar la enfermedad. Y en las columnas tenemos la prueba evaluada o la prueba innovadora, que es con la que se va a comparar el estándar de oro. ¿Y en este caso cuál sería, en este estudio, cuál sería el estándar de oro? En el estudio estamos tomando el estándar de oro, la audiometría convencional. ¿Y el innovador? La audiometría de alta frecuencia. Ok. Y entonces, ¿cuáles serían las características? ¿Cuáles serían las características si hiciéramos un diseño arquitectónico? Sería, aquí tendríamos a la población, ¿no? En el estado basal, a la población expuesta a la maniobra. Y después tendríamos aquí el innovador, la prueba que queremos encontrar, innovador. Y acá abajo tendríamos el estándar de oro. Para dar como resultado una tabla de 2x2, no olviden darle like para que nos alcance para plumones. Y aquí, en esta prueba, sería el resultado. Es decir, el resultado sería sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, el acrónimo que se utiliza aquí es P, de la población expuesta, y de innovador, E, de estándar de oro, y S, de sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, a eso le llamamos el acrónimo Pies. Correcto, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿cómo calculo sensibilidad? Sería A entre A más C, de acuerdo a la tabla de 2x2. La que vimos aquí, A, los que sí tienen la enfermedad, entre los que salió negativa en la enfermedad, sensibilidad es igual A entre A más C. Y luego, ¿especificidad? Sería D entre B más D. Ok. ¿Y valores predictivos positivos? Sería A entre A más D. Es decir, serían las filas. Las filas. Sí, entonces sería A. D entre A más D. ¿Y los valores predictivos negativos? D entre C más D. ¿Y qué significa la sensibilidad y la especificidad? ¿Cuál es el significado clínico? ¿Qué es lo que evalúa la sensibilidad y especificidad? Sensibilidad es el desempeño de la prueba innovadora frente al estándar de oro. Y en cambio, los valores predictivos positivos y negativos, ¿qué es lo que estudian? Está relacionado al paciente, es decir, cómo le va a ir al paciente para identificar esa enfermedad de acuerdo a la prueba innovadora. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente lo tenga? La probabilidad de que el paciente lo tenga. Muy bien. Muy bien. Y entonces, ahora, vayamos a ver aquel estudio. Entonces, en este estudio, en este estudio lo que estamos viendo es que dice, ¡ay, voy a quitar este computador aquí! Dice, la audiometría de alta frecuencia es un examen complementario importante para detectar tempranamente la pérdida de audición. Si lo que queremos es detectar tempranamente la pérdida de audición, entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Que sea una prueba sensible o específica? ¿Una prueba sensible? Bueno, pues un poquito, un poquito a las dos. Una prueba que sea muy sensible para detectar los que verdaderamente tienen, ¿no? Aunque pudiera ser poco específica. Y entonces, aquí dice, muy bien, determinar la utilidad diagnóstica de la audiometría. Determinar la utilidad diagnóstica de la audiometría. Y dice, la audiometría de alta frecuencia presenta una sensibilidad del 100. Muy bien. Una especificidad del 64% y valores predictivos de 14.7. Mientras que el valor predictivo negativo es del 100%. Pero vean ustedes que aquí sale esta otra fórmula, que es la fórmula de la razón de verosimilitud. Regresemos al pizarro. ¿Qué es razón de verosimilitud? ¿Cuál es la fórmula de la razón de verosimilitud? Sensibilidad entre uno menos especificidad. Sensibilidad entre uno menos especificidad. Esto proviene de la curva ROC. En la curva ROC, lo que nosotros tenemos, sensibilidad, es graficar la sensibilidad y la especificidad en el otro punto. Y entonces, una vez que tenemos este resultado, sensibilidad y especificidad, entonces lo único que tenemos que hacer para que el valor máximo esté hasta acá arriba, es moverlo, cambiarlo, ponerle uno menos especificidad para voltearlo. Y entonces tendríamos que la razón de verosimilitud positiva es igual a la sensibilidad menos uno menos especificidad. En el caso hipotético de que la especificidad fuera del 50%, o sea, a veces sí y a veces no, y la sensibilidad fuera igual, entonces tendríamos que es .5 entre .5 sería igual a uno. Entonces, cuando yo tengo una razón de verosimilitud de 1, significaría que es igual a echar un volado, ¿no? O sea, que es igual que al azar. Para que una razón de verosimilitud sea más o menos buena, tendría que ser mayor de 5. Vamos a ver qué le pasó a este estudio. Entonces, ya dijimos que sí es sensible, ¿no? Ya dijimos que es muy sensible para poder encontrar, pero vean los resultados. En los resultados que tenemos aquí, dice, bueno, agarramos 87 residentes, de los cuales había unos poquitos que no oían. Entonces, el 7.5% de la población no escuchaba adecuadamente contra el 92.5, con hipoacusia y sin hipoacusia. Y entonces, ellos hacen esta tabla de 2x2, en donde ellos encuentran la presencia de hipoacusia, según la audiometría convencional, que es el estándar de oro. En el estándar de oro teníamos estos valores, que eran 20 con hipoacusia, eran 5. Y entonces, ahora sí nos vamos a nuestra tabla de 2x2, con hipoacusia 5. ¿Dónde pondríamos ese 5? Vamos a nuestra tabla de 2x2. Y con hipoacusia serían 5. 5 pacientes. Claro. Ahí pondríamos 2x2. Y sin hipoacusia, son 20 más 62, es igual a 82 pacientes. 82 pacientes. Eso, ¿dónde iría? Claro, iría ahí. Y entonces, ya con eso nos queda claro. ¿Por qué? Porque la sensibilidad era del 100%, entonces, en la C sería un 0. ¿Sí? 0, 5, 0. Y entonces, ¿cuántos pacientes, cuántos requeriríamos acá, en esta columna? Bueno, pues hacemos una resta. Entonces, primero tenemos aquí 87. ¿Cierto? Aquí son 87. Y aquí ya sé que son 82. Aquí ponemos 82. No, ya no salió mal, ¿verdad? Ya no salió mal. Este 82 salió mal. Sí, sería 5. Regresemos acá, perdón. Regresemos para poder encontrar ese valor. Dice, sin hipoacusia, son 82. S82, en realidad, no va ahí en el D. S82, mira. S82 no va aquí, sino va aquí en el total. 82 va aquí. 5 va acá. ¿Sí? Aquí ponemos 5. Y entonces, aquí nos tiene que dar la suma. 5 más 82 es igual a 87. ¿Sí? Hasta aquí va bien. Ahora vamos a buscar cuántos salieron con la prueba para evaluar. Y esa es la siguiente tabla. Ahora dice, presencia de hipoacusia inducido por ruido recreacional según sesgo en la audiometría de alta frecuencia. Y entonces aquí encontró que la audiometría de alta frecuencia tuvo 8 pacientes más 26 positivos con hipoacusia. 8 más 26 es igual a 34. Entonces, ese 34 es el marginal que va aquí arriba en la prueba innovadora. ¿Sí? Aquí va 34. Perfecto. Y ahora sí, 34 menos 87 es igual a los que tienen sin hipoacusia. Que serían 12 más 41 serían 53. Aquí 53. Aquí 53. 53 más 34 es igual a 87. Ok. Si aquí son 34 y le resto 5, que es el complementario, porque estoy viendo las filas, ¿cuánto me queda aquí? 34 más 5 es igual a... 29. 29. Aquí va 29. Perfecto. Y luego, 53 menos 0 es igual a... 53. 53. Aquí iría el 53. Entonces ya con esto tendríamos nuestra tabla de 2 por 2. El siguiente paso, el siguiente paso sería irnos acá a su computadora, se van a Google y se van a esta calculadora de prueba diagnóstica. ¿Cómo llegaron aquí? Bueno, bien fácil. Se van a Google, le ponen calculadora de prueba diagnóstica y en esta que dice, calculadora de diagnóstica de Alan Schwartz, aquí, de aquí le dan clic. Y entonces vean que aquí está la tabla de 2 por 2, cómo la disecamos hace un ratito. Entonces, si quieres, yo creo que más de... Más de... Para que no se vea tan de lado. Eso. Ahí está. Ahí está. ¿No? Entonces tenemos, ¿cuántos salieron con la prueba de... La prueba positiva? 5. ¿Y cuántos salieron con la prueba negativa? 29. 29. Ok. ¿Cuántos salieron con la audiometría de tonal de alta frecuencia? Positivos. 0. ¿Y cuántos? 53. Que fue lo que hicimos hace un ratito. Entonces, con esto yo le pongo... Yo no hablo computo. Aquí, computo. ¿Sí? Y nos dice, teníamos 87 pacientes, 5 estaban enfermos, 82 estaban en buen estado. Y vean lo que salió. 5 verdaderos positivos, 0 falsos negativos, 29 falsos positivos y 53 verdaderos negativos. Hasta aquí parecería que sí funciona la prueba, porque sí detecta a todos los enfermos, ¿no? Los detecta muy bien. El problema es que se equivoca muchísimo cuando digo que el paciente está bien y era lo que queríamos. Cuando encuentra a los enfermos, bueno, sí los encuentra muy bien. Los enfermos los detecta perfecto. Pero no detecta claramente a los sanos. Entonces, vean ustedes que aquí nos da la prevalencia de la enfermedad, que es 0.50 y 0.5%. Es una prevalencia muy bajita. ¿Sí? Y nos da la sensibilidad que habíamos dicho que era del 100%, o sea de 1, la especificidad de 647. Y después nos da esto que es el nomograma de Fagan. En el nomograma de Fagan, lo que obtenemos es, en estas columnas, en esta primera columna, nos da la probabilidad pre-prueba, que también es llamada la prevalencia de la enfermedad. Después aquí nos da la razón de verosimilitud. ¿Y de cuánto habíamos dicho que era la razón de verosimilitud? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sacábamos esta razón de verosimilitud? ¿Cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? La sensibilidad entre 1 menos la especificidad. La sensibilidad, que es 1, entre 1 menos especificidad. ¿Cuánto es 1 menos especificidad en este caso? 1 menos 646, ¿cuánto dijimos que era? Treinta y tantos, ¿no? ¿Sí? Treinta y cinco. ¿No? Y entonces, aquí queda, y si hago esta prueba, me sale de una razón de verosimilitud de 2.83. Aquí está. Razón de verosimilitud de 2.83. Y cuando sale una razón de verosimilitud de 2.83 o menos de 5, decimos que es una prueba poco útil. Y ven ustedes qué tan útil funciona aquí. Yo estaba en un predispuesto de un 5, o sea, yo sé que había un 5% de probabilidad. Si yo le hago la prueba, ahora voy a tener un 15%. Si yo utilizar una moneda, la probabilidad posprueba sería de un 50%. 50% de que tenga, 50% de que no tenga. Y entonces aquí vemos que esta prueba, en realidad, no tiene ninguna utilidad para lo cual fue diseñada. Y esas serían las conclusiones que podríamos llegar, a diferencia de que si estoy viendo el artículo, si estoy viendo el artículo hace rato, en donde ellos dicen, bueno, puede ser que funcione. Y cuando decimos puede ser, decimos, bueno, puede que sí o puede que no. Pues en este caso fue, puede que no. ¿No? Aquí está la, aquí está la, ay Dios, perdónenme. Si no se me arruinan, me avisan. Aquí están las conclusiones. Las conclusiones dicen, la audio mentira de alta frecuencia puede ser utilizada. Entonces, como que puede, como que no puede. ¡Cuálito nali! No se olviden de darle like y todo lo demás. No se olviden de darle like y todo lo demás.